Pese al poco tiempo de trabajo que ha tenido el combinado santandereano, las semanas de preparación han sido fructíferas y los convocados asimilaron rápidamente la idea de juego del cuerpo técnico. Las expectativas, más allá de clasificar, son desplegar un buen fútbol que permita ganar confianza con miras a la siguiente fase. Es un proceso de 25 días, pues gracias a Dios los jugadores que están acá, pues uno los conoce, hay de diferentes clubes y es importante que cada uno de ellos se ha metido en el cuento de venir, trabajar y representar bien el departamento, porque gracias a Dios siempre los torneos nacionales que he dirigido hemos llegado a las finales y Dios quiera que esta sea una linda oportunidad. Y lo que yo le digo a los muchachos, es una linda plaza, es una de las plazas más requeridas y más queridas acá en el fútbol colombiano y cada uno de ellos pues está motivado para ir a representar bien nuestro departamento. Algunos de los jugadores ya han entrenado en sus años de formación con Pitula, para muchos de ellos esta es la última oportunidad que tienen para conseguir llegar al profesionalismo. No, hacer un juego bonito pues me parece que lo más importante aparte de ganar es jugar bien y ya sacar los resultados para traer el triunfo acá a Santander. Sí, claro, es una oportunidad grande que afortunadamente tenemos en este momento, pues ya todos tenemos 20, 21, 22 y pues muchos saben que ya no se ve nada, pero entonces vamos con la mejor actitud para que de pronto nos salga algo a algunos de nosotros. Pues han sido días fuertes, buenos, que nos han corregido bastantes errores, pensamos que hacen un buen trabajo exigiendonos que haya más, como debe ser. Santander se estrenará el próximo martes 17 de agosto ante Norte de Santander, al día siguiente jugará ante Boyacá y cerrará la primera fase frente a Antioquia el viernes, el viernes 20.